Claro que sí, desde la Cámara de Comercio de Arauca estamos liderando varias actividades en el marco del beneficio a los empresarios y en esta reactivación comercial que queremos hacer en los diferentes municipios de nuestra jurisdicción. Esta vez le tocó el turno a Puerto Rondón, vamos a estar del lunes 12 de julio hasta el viernes en Puerto Rondón como Cámara de Comercio realizando una jornada de renovación, de actualización, de inscripción como nuevos, invitar a todos estos empresarios nuevos que todavía no están inscritos a la Cámara de Comercio para que aprovechen esta oportunidad y se inscriban. El 14 de julio tenemos en Puerto Rondón la Feria de Servicios, una feria de servicios donde nos van a acompañar varias entidades, el Banco Agrario, la Fundación El Alcarabán, va a estar el de la Alcaldía, Industria y Comercio, va a estar Procare con varias actividades, Gran Acuerdo Venezuela-Región Orinoquia, va a estar el DPS, el IDEAR, Confiar, Bancolombia, Banco W ofreciendo sus servicios financieros, la Defensoría del Pueblo, el SENA y por ende la Cámara de Comercio liderando estos grandes eventos. Bueno, ¿cómo lograron hacer todo este trabajo? Sobre todo cuando se viene desarrollando en medio de las dificultades de movilidad y todo este proceso. Sí, ha sido un trabajo arduo que hemos realizado y estamos en deuda con los municipios, con Crabonorte y Puerto Rondón y quisimos que el año 2023 sea un año ya de reactivación total y por ende la Cámara de Comercio muy comprometida en llevar también a estos municipios estas actividades que redundan tanto en el desarrollo económico de la región. Entonces, por eso en esta ocasión vamos a realizar el miércoles 12 de julio, 12 de julio en la Feria de Servicios. En el marco de la Feria de Servicios vamos a tener una invitada muy especial que se llama Catalina Costa, ella es de Puerto Rondón, es nacida en Puerto Rondón. Actualmente ganó un premio con el Ministerio de las Tecnologías de Información, el premio Ava como líder digital, es una joven empresaria que es cofundadora de la aplicación Apen y que se ha destacado por todo este liderazgo y emprendimiento y quiere compartir todo su conocimiento con las personas en Puerto Rondón de su tierra. Entonces, todos muy invitados para que nos acompañen en el 12 de julio en Puerto Rondón. ¡Gracias!